XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. Detienen a homicida de la colonia Cumbres, esposa denuncia que le plantaron el arma. Arrestan a tres en Igual Paz por posesión de sustancias tóxicas. Continúa a la alza, repatriaciones por piedras negras. Confirma por una ampliación de la avenida Las Américas. Aprovechan 600 contribuyentes venta del seguro GNP. Desaire el municipio campeonato nacional de béisbol infantil. Quédense con nosotros esto y mucho más esta mañana de martes en Telezócalo Matutino. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Telezócalo Matutino a través del nuevo Super Channel 22. Son las 6 de la mañana con 3 minutos y su termómetro, o bueno, nuestro termómetro, marca 18 grados centígrados en estos momentos. Les hablamos con gusto, Sonia Nel Pérez de Hoyos y su servidor, Armando López Capetillo. Buenos días, Sonia, ¿cómo estás? Muy buenos días, Armando. Buenos días a la audiencia. Gracias por estar en contacto con nosotros, por sintonizarnos en el nuevo Super Channel 22 como cada mañana. Bienvenidos. También estamos a través de la radio, a través de la 96.7 FM. Lo invitamos a que se quede con nosotros en los próximos 60 minutos. Le tendremos mucha información. También le invitamos a que esté en contacto con nosotros al 878-122-2222. Es el centro de mensajes de Telezócalo Matutino y está disponible para usted y que nos haga llegar sus comentarios, sus dudas, sus denuncias, cualquier inconformidad, cualquier inquietud, al 878-122-2222. Estamos en las redes sociales. Usted nos encuentra en Facebook. No olvide darle like o me gusta a nuestra página. Ahí va a encontrar información, lo más relevante, minuto a minuto. Y a través del inbox también puede dejar sus mensajes. Lo invitamos también a que nos siga a través del Twitter como arroba superchannel22. Y por supuesto, nuestra página en Internet, donde usted nos puede seguir, en donde usted se encuentre. Solamente que haya Internet, www.superchannel22.com. Seis de la mañana con cuatro minutos. Hay posibilidades de neblina y de lluvias. Los detalles a continuación. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta. El pronóstico del tiempo. Son las seis de la mañana con cuatro minutos. La temperatura de estos momentos en nuestra ciudad de Piedras Negras, en los 18 grados centígrados, 64 grados. Enseguida le doy a conocer el pronóstico del tiempo. Para el día de hoy, martes, habrá áreas dispersas de niebla antes de las 10 de la mañana. Hay que tener muchísima precaución al conducir. La temperatura máxima alcanzando 28 grados centígrados, 83 grados. Por la noche hay una probabilidad de un 20% de lluvias. La temperatura mínima en los 20 grados centígrados. Se sentirá bochornoso. Bueno, de hecho, ya se siente bochornoso, húmedo el ambiente. Los vientos del sur sureste de 15 a 20 kilómetros por hora. Para el día de mañana, miércoles, mitad de semana, parcialmente soleado. La temperatura máxima, 33 centígrados, 91 grados Fahrenheit. Y la mínima, 17 grados centígrados, 62 grados Fahrenheit. Con vientos del sur sureste a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Para el jueves, soleado. La temperatura máxima, 31 grados centígrados, 87 grados Fahrenheit. Y la mínima, los 13 grados centígrados, 55 grados Fahrenheit. Para este viernes, soleado, la temperatura máxima, 24 grados centígrados, 76 grados Fahrenheit. Va a haber disminución en la temperatura para que esté usted prevenido. La mínima, por la noche del viernes, 12 grados centígrados. Vientos del norte oeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Con ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora. Para este sábado, bueno, ya a partir del viernes, pues ya estamos estrenando mes, abril. Y el fin de semana, mayormente soleado, la máxima, los 22 grados centígrados, 71 grados Fahrenheit. Y la mínima, en los 10 grados centígrados, 50 grados Fahrenheit. Bueno, hay que cuidarnos mucho porque hay cambios bruscos en la temperatura. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo Seis de la mañana con seis minutos, 18 grados centígrados es la temperatura. Le decimos que hoy es martes, martes 29 de marzo del año 2016. Y como todas las mañanas, le presentamos en Santoral, en Telezócalo, Matutino. Hoy queremos felicitar a aquellas personas que lleven por nombre Eustacio, Bertoldo, Cirilo y Jonás. Si usted lleva alguno de sus nombres o celebra alguna fecha importante, muchas felicidades. Si usted tiene pensado viajar a la Unión Americana o hacer negociaciones en dólares, le tengo la cotización del dólar a la compra, los 16 pesos con 50 centavos y a la venta, 17 pesos con 40 centavos. Seis de la mañana con siete minutos. Entramos de lleno con la información y es que se dictó prisión preventiva a una persona identificada como Armando Posada Sandoval, mejor conocido como El Zancudo. Él es señalado como presunto responsable del homicidio ocurrido el viernes por la mañana en la colonia Cumbres. Olga Lidia Hernández Juárez, coordinadora de Ministerios Públicos, dio a conocer que la juez dictó presión preventiva oficiosa a Armando Posada Sandoval, conocido como El Zancudo, acusado del homicidio de José Luis Hernández Gama, asesinado en la colonia Cumbres. Sí, ahorita se acaba de realizar una audiencia ante el juez de control de juicio oral a efecto de formular imputación en contra de una persona por el delito de homicidio. ¿Se le dio una prisión preventiva a esta persona? En el caso del que acabamos de acudir, sí se solicitó prisión preventiva oficiosa. Esto ya está contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y bajo esta circunstancia, y toda vez que se funda conforme a derecho, por ser así necesario para ello, se concedió la prisión preventiva. ¿Por cuántos meses? Bueno, en el caso que acabamos de ver, fue un plazo de cuatro meses, sin embargo, este fue autorizado hasta ahorita por este momento por la juez de control, pero bueno, este plazo pudiera cerrar antes, o inclusive si hubiese necesidad, tendríamos un poco más de tiempo, hasta dos meses para ampliar. Con imágenes e información para Super Channel 22, Armando Valdés. Son las seis de la mañana con nueve minutos, la temperatura en los 18 grados centígrados. Bueno, y la esposa de ese sujeto que está, bueno, que fue detenido como presunto homicida, ella es Beatriz Rodríguez, él le aseguró ante las cámaras de Super Channel 22 que la detención de su esposo fue ilegal. Beatriz Rodríguez, esposa de Armando Posada Sandoval, conocido como El Sancudo, acusado del asesinato de José Luis Hernández Gámez, aseguró que agentes ministeriales no actuaron apegados a derecho en su arresto, por lo que ella fue ilegal. Mire, el viernes, Beatriz Rodríguez, este, mire, lo que pasa es que el viernes, él se salió de aquí como a las ocho, ocho y media, pero él salía con mis hijos a comprar y almorzar, este, se me hizo demasiado que ya no, que no regresaran, sino que de rato vienen los ministeriales, se meten, estaba en el baño, este, me dijeron, no, no se salga, dijo agarre a su niño y métase otra vez. Este, pero este, en ese ratito me dijo, yo me preocupé por mis hijos porque llevaban otros dos niños, que donde estaban, porque no, no se, yo miraba a mi esposo, pero no a mis niños, sino que yo me meto al baño y, este, veo, dice, no, métase otra vez, dijo, no queremos que vea lo que estamos haciendo, y en eso yo veo que sacan un sobre amarillo, y, o sea, según, con algo adentro, verdad, pero le digo, ¿qué llevan? Porque según, eso lo habían sacado del patio, y según ayer que volvieron a venir, lo sacaron de aquí adentro de mi casa, o sea, no. ¿Qué era eso? Una supuesta arma. Con imágenes e información para Superchannel 22, Armando Valdés. Lo que son peras o son manzanas, pues se debe de hacer una investigación, porque como dice el dicho, cría fama y échate a dormir. En otro orden de ideas, una mujer acusó a la nueva pareja de su exesposo de intentar arreglarla con todo y sus hijos. Chantal Martínez denunció a Maribel Ramírez, pareja de su exesposo, de atropellarla en la colonia Coros durante la noche, cuando ella se combinaba con sus hijos. Pues, lo único que pasa es que él ya está con mi ex, y pues, no sé, o sea, ella sola me echó la trócala. ¿Ya varias veces? Ya varias veces que me lo acecha. Pero pues yo no quiero nada, o sea, problemas, yo lo único que quiero es que no se me acerque. Es lo que, nomás lo único que digo. ¿Cómo se llama ella? Maribel Ramírez, pues. ¿Anoche te volvió a atredir, te volvió a atredir? Sí. ¿Dónde fue en nuestras edades? Ahí en la 2000. ¿Y tú ibas para tu homicidio? Y va a dejar a mis hijos con su abuelita y ella me echó la troca. Con imágenes e información para Super Channel 22, Armando Valdés. Bueno, ahí está la denuncia que está presentando esta mujer, porque imagínense los, el coraje y los celos de otra mujer pueden causar una tragedia. Son las 6 de la mañana con 11 minutos. Vamos a otra información. Información del lado americano y es que dos jovencitos en casos por separado, pero fíjese usted las edades, tienen 15 y el otro tiene 16 años de edad, fueron detenidos en Igor Paz por posesión de drogas y otras sustancias controladas. Dos adolescentes de 15 y 16 años de edad fueron detenidos por la policía en dos incidentes distintos reportados al sistema de emergencia. En uno de los hechos, la autoridad logró encontrarle al menor de 15 la cantidad de dos onzas de marihuana considerada como de consumo personal, pero también traía consigo 28 gramos de sustancias controladas. Debido a ello, fue transportado al departamento de policía, donde recibió un citatorio para que en su momento se presente ante la corte municipal. También, el mismo departamento arrestó al otro adolescente de 16 años, porque cuando se atendía un llamado a un incidente donde estaba involucrado, le hallaron dos onzas de marihuana en sus pertenencias. Eso motivó que se le enviara a una celda, pero luego recuperó su libertad una vez que se le citó para que acuda ante un juez. Para Super Channel 22, Eliazar Ibarra. Son las 6 de la mañana con 13 minutos. Aquí en Piedras Negras, un jovencito fue detenido y consignado. Le hizo tocamientos a una menor de 13 años en un centro comercial. Héctor Pacheco, Ministerio Público Especializado en Adolescentes, dio a conocer sobre la consignación de un menor de 16 años, acusado de hacer tocamientos a una menor de 13 años en el interior de un centro comercial. Y así es, se recibió un informe policial homologado por medio de seguridad pública municipal, mediante cual pone a disposición de esta autoridad a un adolescente de 16 años de edad por el delito de abuso sexual. Propiamente se refiere el informe policial homologado a los tocamientos que le realizara este adolescente a una menor en un glúteo. Según el informe policial homologado, se desprende que el adolescente se introdujo a una negociación ubicada en el Bolívar Mar Muerto, en la colonia Villas del Carmen, y al pasar por la fila, sin querer, le realizó el tocamiento a la menor, por lo que ya se giró la orden de investigación correspondiente. Con imágenes e información para Super Channel 22, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana con 14 minutos, la temperatura a los 18 grados centígrados, del lado americano 64 grados. Vamos a nuestra primera pausa, es breve, pero antes, Emanuel, el pato infante nos tiene una recomendación importante. ¿Qué tal? Buenos días, amigos de Telezócalo Matutino. ¿Cómo están? ¿Están buscando una buena opción para echar gasolina? Yo les tengo la recomendación. Gasco Gasolineras, que le ofrece 100% de efectividad al cargar su combustible en sus gasolineras. Personal totalmente confiable que le brinda la seguridad y la rapidez que usted necesita las 24 horas del día. También tenemos venta de aditivos y lubricantes. Gasco Gasolineras le brinda confianza, amabilidad, rapidez y servicios como cambio de fluidos, revisión de niveles y facturación electrónica. En nuestras 5 ubicaciones y en Ciudad Acuña. Amigos de Telezócalo Matutino, esta es la mejor opción. ¡Gasco Gasolineras! Eres una persona emprendedora. ¿Tienes gusto por las ventas? Únete al staff de asesores comerciales de Super Channel 22. Ofrecemos un atractivo esquema de comisiones y prestaciones. Interesados, presentar currículum vite en Avenida Jardín 310, Residencia Las Fuentes. Super Channel 22, el canal que todos vemos. Las industrias más fuertes de México es la industria automotriz. Pero para crecer aún más teníamos que eliminar las barreras que nos impedían ser más competitivos. Y en 2015 rompimos récords históricos. Récord en producción con 3.4 millones de vehículos. Récord en exportaciones con 2.8 millones de unidades. Y récord en ventas nacionales con 1.3 millones de automóviles. Nuestro objetivo es seguir rompiendo barreras y que México siga creciendo. Mover a México, Gobierno de la República. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. 7-8239-33 O 8-7-8-143-8073 Frontera limpia, piedras negras. ¿Por qué compró un Ford Fiesta 2016? Porque te ofrece el motor más potente en su categoría. Por su atractivo diseño, ahora con quemacocos. Te ofrece el mejor rendimiento de combustible y los mejores sistemas de seguridad. Queremos que ustedes hoy. Visítanos en tu agencia Ford Jacobo Rodríguez Motors, Avenida López Mateos y San Luis. Teléfono 7820222. Te esperamos. Son las 6 de la mañana con 17 minutos. Temperatura en los 18 grados centígrados. Te invitamos a que siga en contacto con nosotros al 878-122-2222. 878-122-2222. El centro de mensajes que, por cierto, nos piden que mandemos un saludo a... Valentina Cázares dice que nunca se pierde nuestro noticiero. Muchas gracias, un saludo y que la pasen muy bien. 878-122-2222. Estamos esperando sus comentarios. Vamos con más de la información. Tenemos información de la vecina ciudad de Eagle Pass, Texas, donde el pasado fin de semana, bueno, el domingo de Pascua, también vivieron saldo blanco. El departamento de policía y del sheriff reportaron un saldo blanco durante la celebración del Easter Day en todas las áreas recreativas del pasado domingo. Las autoridades informaron que no se intervino en ningún caso donde se haya presentado incidente lamentable alguno. En los 17 parques en toda la ciudad, los de mayor atracción y que registraron mucha concurrencia son el lago del condado, las áreas del Fort Duncan y algunas secciones del río Bravo, y en ninguno hubo hechos de peligro. Con lo anterior y gracias a la constante vigilancia de las autoridades, dan por hecho que la celebración de Pascua resultó tranquila. Aquí en Piedras Negras todo transcurrió en completa calma, hasta que a alguien se le ocurrió tronar cohetes en las inmediaciones con Nava. Si bien los festejos por el domingo de Pascua dejaron un saldo blanco en Piedras Negras, sí se activó el código rojo en las inmediaciones de este municipio con Nava, luego que una familia tronó fuegos pirotécnicos y creando con ellos psicosis entre los vecinos, al pensar que se trataban de detonaciones de arma de fuego. El comisario de la Policía Preventiva Municipal, José Ángel Puentes Zavala, añadió que incluso el mismo destacamento de la Policía Federal, ubicado a unos metros, reportó el incidente por lo que se acudió al lugar, próximo también a una gasera ubicada sobre el Boulevard Aeropuerto. Acuden a las unidades a dar apoyo junto con las demás corporaciones, las de también el municipio de Nava, la Policía Investigadora y Policía Federal, y al seguir el sonido de lo que parecían ser detonaciones de arma de fuego, se llega a un lugar, a una vivienda donde los mismos vecinos estaban prendiendo o quemando pirotecnia y era lo que pensaban que eran detonaciones. Además, con el riesgo añadido por la cercanía de una gasera en esa zona. Sí, cerca del lugar estaba una gasera, motivo por el cual se le hizo la recomendación a la familia y se le retiraron la pirotecnia. Para Superchannel 22, Armando López Capetillo. Son las 6 de la mañana con 20 minutos, la temperatura a los 18 grados centígrados, nuestro centro de mensajes 878-122-2222, bueno y también a través del inbox de Facebook de Superchannel 22 puede dejar sus mensajes. Bueno, una gran cantidad de basura, sobre todo botellas y latas de cerveza, recogió personal de limpieza de la ciudad de Eagle Pass en el condado de Maverick. A pesar de que está prohibido ingerir bebidas alcohólicas en áreas del lago del condado, personal encargado de limpiar las instalaciones pudo detectar botellas y latas de cerveza. Uno de los cinco empleados del Departamento de Parques y Recreaciones que fueron designados para recoger la basura que los asistentes dejaron durante la celebración del Easter Day dijo que la limpieza comenzó a las 7 de la mañana y concluiría al filo del mediodía. Lo lamentable y que pone en evidencia la falta de respeto a la autoridad es que muchos sí consumieron bebidas embriagantes, aun y cuando había vigilancia por parte del personal de la policía y del sheriff. Aunado a ello, la gente que estuvo durante casi todo el día en el lago dejó bolsas de plástico tiradas por doquier, originando que en su búsqueda de alimento los patos corrieran el riesgo de consumirlas y ahogarse. Entre 50 y 60 bolsas de basura grandes son las que aproximadamente recogieron los trabajadores del condado. Para Super Channel 22, Eliazar Ibarra. Aquí en Piedras Negras no hubo o al menos no se detectó esta situación que ingenieran alcohol en los parajes de recreo. Jesús Gerardo Velázquez Méndez, jefe del Cuerpo Multidisciplinario de Inspectores Municipales, destacó que este fin de semana no se detectaron negociaciones dedicadas a la venta y consumo de alcohol violando los reglamentos vigentes, lo que habla de la responsabilidad de sus propietarios. Sin embargo, reconoció que se tuvo el reporte de una tienda de abarrotes ubicada en el sector Acoros, donde a pesar de no contar con la licencia de venta, aparentemente vendió alcohol, aunque dicha situación no fue comprobada. Estuvimos en la Nogalera, estuvimos en el Laguito Mexicano, en el cual todo transcurrió con tranquilidad, afortunadamente muy poca asistencia de personas por las englemencias del tiempo, no más que nada, pero sí estuvimos muy al pendiente este fin de semana, fue de mucho trabajo. Hubo un reporte por ahí que resultó algo confuso, ¿no? Sí, tuvimos un reporte de una negociación en la colonia Coros, abarrotes Jacqueline, de que habían vendido alcohol, tenemos entendido que se le sorprendió a la persona aproximadamente como una cuadra de ahí de la negociación, lo cual a esta negociación ya se le retiró la licencia de alcohol, hará aproximadamente alrededor de unos 45 días de que se le retiró la licencia en forma definitiva. Para Super Channel 22, Armando López Capetillo. Son las 6 de la mañana con 22 minutos, la temperatura en los 18 grados centígrados, en más de la información, muy buenas noticias, y es que ya inició la recarga de la tarjeta sin hambre a más de 2 mil beneficiarios de esta ciudad, aquí en Pedranderas, esta información la dio a conocer Jonathan Vázquez, enlace del programa PAL sin hambre. Familias cuyos apellidos empiezan con las letras A y B, acudieron este lunes a recibir la recarga de su tarjeta sin hambre e iniciar el canje de los recursos por productos de la canasta básica, aunque previamente recibieron una larga plática por parte del personal a cargo del programa. Jonathan Vázquez, quien se identificó como enlace del programa PAL sin hambre, se negó a dar por menores de la recarga y de la misma plática, argumentando que todo el personal tiene prohibido dar declaraciones. Sin embargo, se sabe que el programa tiene cerca de 2 mil 200 beneficiarios en Piedras Negras, los cuales reciben una recarga de más de 1 mil 100 pesos por familia, canjeables por 14 artículos de primera necesidad como huevo, frijol, harina, café, entre otros más. Además, al igual que el bimestre pasado, se entregó a los beneficiarios un apoyo económico en efectivo por cada hijo que se tenga, el cual asciende a cerca de 120 pesos por niño. La recarga del programa PAL sin hambre se llevará a cabo hasta el jueves 14 de abril próximo, mientras que el 15 y 22 de dicho mes se atendrá a aquellos beneficiarios que no acudieron en el día que les correspondía. Para Superchannel 22, Armando López Capetillo. Seis de la mañana con 24 minutos, la temperatura se mantiene en los 18 grados centígrados, ya lo sabe usted porque se lo informamos en este mismo espacio, el municipio en conjunto con el Sindicato de Seguro Social lograron reclutar siete médicos familiares, los cuales ya se encuentran prácticamente a disposición de la Clínica 79 del Seguro Social. La mala noticia es que aún se requieren 11 médicos generales. Ya sabrá usted a quién le va a pegar esta carencia de médicos. Sí, a usted y a mí. Luego del esfuerzo de autoridades municipales y del Seguro Social de reclutar doctores para el Instituto, A la Clínica 79 del IMSS ya llegaron siete médicos familiares, lo que viene a cubrir algunas vacantes y por lo tanto son de gran ayuda para mejorar la atención del derechohabiente, declaró el director de la unidad, doctor Juan David Martínez. El profesionista reconoció, sin embargo, que la clínica requiere de cuando menos otros diez médicos familiares que aún no han sido contratados. De nuestra especialidad de medicina familiar llegaron seis médicos. Un médico es egresado de nuestra misma institución, de aquí de la 79. Recordemos que nuestra unidad está formando especialistas para aquellos médicos generales que deseen, que tengan su base en las clínicas periféricas de cinco manantiales y aquí mismo siguen formándose los médicos especialistas en medicina familiar y uno de ellos se egresó y es nuestro. Y los otros seis médicos vienen de lugares, de otras partes de la República a través de las gestiones del presidente y de nuestro delegado, José Luis de la Flores. ¿Con estos siete médicos ya se cubren las vacantes que había, los huecos que había, doctor, o todavía quedan algunos faltantes? No, o sea, gracias a Dios son una ayuda inmensa. Siete médicos más, son siete plazas ocupadas y aparte, digamos que siete manos de obras más para tiempos extras y demás. Nuestra unidad todavía se mantiene con once plazas vacantes más, aparte de las siete. Hay plazas de médicos generales que no se han llenado, que todavía están por ocupar, y ocho plazas más que son de médicos familiares que no fueron ocupadas. Con imágenes y edición de Tomás Casas para Super Channel 22, Edmundo Garza Lara. Desde la mañana con 26 minutos, bueno, resulta algo extraño que este fin de semana se dio la inauguración del campeonato infantil de béisbol aquí en nuestra ciudad de Piedras Negras, pero pues no tuvo la atención, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, por parte del municipio. Sin los reflectores, organización y promoción de ediciones anteriores, desde este domingo se lleva a cabo en Piedras Negras el Campeonato Nacional de Béisbol Infantil, desconociéndose las razones del desaire por parte de la autoridad municipal en tan prestigiado y ya tradicional evento. En el torneo participan equipos de diversas partes del país, siendo seis representativos en la categoría de cinco años y cinco selecciones estatales en la de siete años, indicó el presidente de la Asociación Estatal de Béisbol, Ariel Flores López, quien destacó el nivel de todos y cada uno de los participantes. Los hacemos juntos porque como hay poca participación a este nivel, entonces juntamos las categorías para cuando menos juntarnos diez equipitos con las dos categorías. Ya posteriormente, en las siguientes categorías, ya hay mucha más demanda porque los niños son más grandes. Aquí prácticamente es donde se ve el nacimiento del béisbol mexicano en nuestro país. ¿En esa ocasión cuántos equipos son los que finalmente participan? Tenemos once equipitos nada más, tenemos seis equipos de cinco años, que es excelente porque como es la categoría más pequeña, con seis equipos el año pasado tuvimos cuatro en esta categoría y seis en la otra. Ahorita tenemos seis en esta y cinco en la otra, en la de siete años. Sin embargo, padres de familia lamentaron el no haber tenido ni una ceremonia de apertura, así como el poco mantenimiento que presentan los campos sede de los encuentros. Extraoficialmente se pudo conocer que el poco interés municipal pondría en riesgo tantos estos juegos como los próximos, también de carácter nacional, que se realizan en el mes de junio y con ello la importante derrama económica que dejan ambas ediciones. Para Super Channel 22, Armando López Capetillo. Pues qué triste porque es un logro importante, son dos campeonatos al año los que se tienen, dos campeonatos de carácter nacional que dejan una derrama económica importante. ¿Qué dirán los hoteleros y los restauranteros al saber que esta actitud del municipio pone en riesgo la realización no nada más del campeonato en junio, sino también en futuros años? Un logro que ya es prácticamente una tradición y que provocaría obviamente que se dejaran de percibir estos recursos importantes, además del foro que representa para Piedras Negras a nivel nacional. Qué triste esta actitud del Ayuntamiento de Piedras Negras. Muy lamentable. Son las seis de la mañana con 29 minutos, bueno y enseguida cambiando de tema, le tenemos una excelente recomendación, es que usted debe ir y adquirir su periódico Zócalo, porque ya está en circulación la edición del día de hoy, martes 29 de marzo del 2016, en portada maneja lo siguiente, otorga a Comisión Federal de Electricidad contratos de carbón a coyotes, y es que la empresa minera Tecoli S.A.D.C.B., que consiguiera un doble contrato de compra de carbón con la Comisión Federal de Electricidad, no se encuentra registrada ante ninguno de los organismos certificados de productores mineros en el país. Tecoli no está dada de alta en el padrón con el que cuenta la Unión Mexicana de Productores de Carbón, ni tampoco en la base de datos de la Unión de Productores de Carbón de la región carbonífera de Coahuila, que agrupa a más de 100 empresas relacionadas con la minería. El presidente de la Unión Nacional de Productores de Carbón, Jesús Cancino, denunció incluso que el 80% de los participantes en esta licitación o en esta subasta de carbón no son productores, son coyotes, por lo que se contempla impugnar los resultados. La verdad es que esta modalidad de adquisición de carbón generó mucha suspicacia desde que se anunció y ahora en el papel, ya una vez que se realizó, demuestra el por qué los productores de la región carbonífera tenían bastantes sospechas en el tema. También viene información importante, clausuran en Morelos carreras de caballo. Resulta que no contaban ni con los permisos de la federación para las apuestas y las carreras, y tampoco con los permisos estatales para vender alcohol. Solo contaban con una firma del alcalde, Juan Gabriel Garza Calderón, pero pues no se puede pasar las leyes federales y estatales por el arco del triunfo, señor alcalde. En otra información que maneja periódico Zócalo, el gobernador Rubén Moreira Valdés se reunió con los 69 cadetes del Instituto Superior de Estudios de Seguridad Pública del Estado, de esta ciudad, a quienes exhortó a prepararse profesionalmente para convertirse en el corto plazo en los buenos policías que demanda la sociedad a la que servirán con honradez y lealtad. Ayer por la tarde una mujer resultó lesionada en una volcadura en la carretera a Bracketville, quedó atrapada en el interior de su unidad, por lo cual tuvo que ser trasladada vía aérea a San Antonio, según información de nuestro compañero Eleazar Ibarra, sobre el camino 131 que conduce de Eagle Pass a Bracketville. También periódico Zócalo presenta hoy un tiroteo en el Capitolio, viene la información del encuentro entre México y Canadá en el Estadio Azteca, debe conseguir un buen resultado, los mexicanos podrían amarrar ya su pase al hexagonal final y hay dos pitchers que están buscando quedarse en las ligas mayores, ya se acerca el rey de los deportes, el inicio de la temporada 2016 de la Mayor League Baseball. Esto y mucho más en Zócalo, en Zócalo en su edición de este martes. Son las 6 de la mañana con 32 minutos, la temperatura a los 18 grados centígrados, 64 grados franjes. Quedamos a nuestra segunda pausa, regresamos, tenemos más noticias al regresar. Para Gasolineras, en Gasco, todos me preguntan dónde cargo gasolina, porque si me ríen ni me alcanza, en Gasco, el mejor servicio y atención aquí se brinda, donde se genera confianza, en Gasco, para Gasolina, para Gasolina, donde se genera confianza. Ven a Gasco, donde se genera confianza ¡En Gasco! Alza la mano para que los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean respetados No esperes Exige que tengan derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación de calidad y sano esparcimiento Tú también alza la mano por nuestros derechos No estás solo, acércate a la CNDH, 25 años junto a ti Universidad Politécnica de Piedras Negras Te ofrecemos carreras profesionales en tan solo 3 años, 4 meses Ingeniería en Robótica, Ingeniería en Tecnología Ambiental y Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas El próximo examen de admisión será este 16 de abril ¿Qué esperas? Ya estamos en nuestras nuevas instalaciones Para más información, visítanos en upn.edu.mx o al teléfono 867-188-6807 Universidad Politécnica de Piedras Negras ¡Tu futuro hoy! Si tú tienes un reporte que dar ¡Bum! Denuncia Ciudadana o Servicio Social Manda un mensaje o también Whatsapp Al 878 y después ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cinco, seis, siete, mensaje allá! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cinco, seis, siete, llamo allá! ¡Ya! Es tu reporte Denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano Centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo Cada vez más cerca de ti El noticiero de Radio Zócalo 878-123-4567 Son las seis de la mañana con 34 minutos Temperatura en los 18 grados centígrados Antes de ir con nuestro compañero Armando Valdés Martínez Que ya está en la vía de comunicación Leemos un par de mensajes Ya he estado, yo he estado en el IMSS Desde las diez y media Siendo que consultó en la tarde Y a las siete treinta Me dicen que ya no me van a consultar Porque ellos no tienen la obligación De consultar 25 personas cada doctor Esto que nos comentan en el centro de mensajes Buenos días, para reportar Tengo un vecino que sigue dejando basura Dice, es un mosquero No viven ahí, como que se hacen comidas Nada más, son los fines de semana Ya hablé con el señor Pero no hacen caso Es en el borrado Dos mil ciento veinte en Villas del Carmen Gracias por su reporte Y otro comentario, otra pregunta Dice, muy buenos días Disculpe, ¿sabes si llegaron los apoyos Para los niños en las recargas del programa Sin Hambre? Gracias Sí, llegaron los apoyos respectivos Por cada uno de los hijos De los beneficiarios Buenos días, ayer venía de Allende Para Piedras de Ingres Y me tocó una policía federal Con el número once mil quinientos cincuenta y cuatro Y con el celular Más de cinco semáforos Infracción Boulevard República Pues sí, es el segundo reporte Que recuerdo que nos envían De los federales de caminos Hablando por el celular Buenos días, si me podría proporcionar El número de desarrollo social de la presidencia Para pedir información Sobre la tarjeta Sin Hambre Hay que acudir Hay que acudir directamente Ya sea a la presidencia municipal O en frente a la Plaza de las Culturas En el módulo de programas sociales 878-122-2222 El centro de mensajes De Terezócalo, Montetino Nos vamos rápidamente A la vía de comunicación Ya se encuentra preparado Nuestro compañero Armando Valdés Martínez Con su reporte policiaco Muy buenos días Armando, adelante Muy buenos días Sonanel Armando Audiencia de Supercham 22 Bueno, para darles a conocer El detalle Sobre un accidente que se registró Anoche En lo que es En la calle Elición Mendoza Berrueto En lo que es En los estacionamientos De un centro comercial Resulta que Rubí Zúñiga Rodríguez De 27 años de edad Ya era acompañada De sus dos hijos Y de su esposo Alejandro Guerrero Vázquez Cuando fueron impactados En lo que es Por una unidad De tipo De Jeep Patrio Conducida por William Jesús Guerrero González Esta unidad salía de reversa De lo que es Del centro comercial Cuando bueno No se percató De Rubí Zúñiga Rodríguez En 7 años Y de Alejandro Guerrero Vázquez Fueron atendidos Por paramédicos De bomberos Estos menores Que presentaban lesiones Que no eran de consideración Porque la persona Alcanzó a frenar Sin embargo Bueno Este caso Sería turnado Ante la Agencia Investigadora De Asuntos Viales Efecto de Sabetelmar Quien o quienes somos El probable responsable En este percance vial Registrado En el sublevar Eliseo Mendoza Berrueto A la altura De lo que es Un centro comercial Allá por la avenida Lázaro Benavides En otra información También se registra Otro percance vial En lo que es En el calle Carlos Juaristi Y lo que es El bordo Donde participa En un conductor De una motocicleta Conducida Por Jairo Gutiérrez García El cual era acompañado Por Irving Gutiérrez Monsiváis El cual fue impactado Por una unidad De camineta Color Gris Cuyo conductor Bueno Se logró dar A la UDA Sin que pudiera ser Ubicado Por los Por los Elementos De tránsito Municipal Que acudieron A tomar Conocimientos Y hablando De más accidentes Viales También se registra Otro En la calle Niños En la calle Carranza En Villa de Fuente Donde una Eduardo Cárnica Saucedo Y también participa Víctor Manuel Flores Codina Solamente se reportan Daños materiales De consideración En este incidente O accidente Reportado En el sector De Villa de Fuente Mismo que será Cocinado Ante la gente Investigando Asuntos Viales Efecto También que se Termine La probable Responsabilidad De los Participantes Esta es La información Policíaca Más importante Generada Durante la noche Gracias Armando Por tu Reporte Que tengas Un buen día Son las 6 de la mañana Con 39 minutos Siguen a la alza Las repatriaciones Por piedras negras A pesar de los riesgos Que implica cruzar Ilegalmente Estados Unidos Y tener que desembolsar Para pagar Al pollero Decenas de migrantes Son repatriados Por esta frontera Después de fracasar En su intento De conquistar El sueño americano Francisco Originario Del estado De Michoacán Es uno de los muchos Conacionales Quienes apenas Cruzó el bravo Cuando fue asegurado Por la patrulla fronteriza Dependencia Que lo retuvo Un mes En una estación migratoria En donde sufrió Maltrato Y humillaciones La verdad Está gacho Porque te sueltan Y no te dejan nada Te quitan Todas tus Pertenencias ¿Por qué? ¿Los tratan como delincuentes? Sí Peor que eso Yo es peor Esa Que no ¿Usted dejó allá Su familia En el estado de Guerrero O donde vieron? Yo vengo de Michoacán ¿De Michoacán? Sí Sí la dejaron Allá Para echar el brinquito Para acá Y todo Pero Te agarran Te tratan Mero gacho Mero Los vatos ¿Cómo sale la situación En Michoacán? ¿Por qué emigrar A Estados Unidos? Está difícil Porque Sí No Hay poco jale Hay poco jale Ahí No Pues todos No tienen la ilusión De venir aquí A echarse el brinquito Para este lado A tratar de salir Para adelante Pues Estuvo Pudo trabajar Allá En Estados Unidos No Hombre Nomás Brinqué Al puro brinco Me me ch**o ¿Cuánto le costó? Tres Tres Quinientos Tres 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 Quienientos Y Para lograrlo Ese dinero ¿Qué tuvo que hacer? Trabajar allá Trabajar Para juntar Este billete Y venirme ¿No recuperó Lo que invirtió? Por decirlo Bueno No Pues que Aquí no ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar En Piedra Negra? ¿Se va a regresar A Michoacán? Pues ¿Va a intentar? Voy a intentar Con imágenes Y edición De Tomás Casas Para Super Channel 22 Edmundo Garza Lara Bueno Ahí tiene usted Otra historia Más de las muchas Que se viven aquí En la frontera Con los migrantes Los abusos Hacia los migrantes Son las 6 de la mañana Con 41 minutos Vamos a otra información Y es que Algunos menores Siguen resguardados En la Pornife Entre ellos Este bebé Que fue Encerrado Por su propio padre En el congelador Esta información La da a conocer El encargado Quien es Francisco González Mena La Procuraduría La Procuraduría de los niños Niños y la familia Mantiene resguardo A los menores En caso hogar Que sufrieron maltrato Uno de ellos A punto de morir En el refrigerador Según lo manifestó Francisco González Mena Analizan a familiares Para ver la posibilidad De reintegrárselos Pero lleva su tiempo Bueno, los niños Sobre los niños Sobre los que usted Me estaba preguntando Se encuentran todavía Todos resguardados Estamos hablando De Asuntos que ya fueron Canalizados Ya fueron Las familias Que se medían Después de la familia Misma que fue Obsequiada En sus términos Por lo que Estas personas Las familias De estos niños Tanto padres Y en algunos casos Abuelos Se encuentran sujetos A una valoración Por parte del centro De evaluación Psicosocial Llevan los asuntos De aquí De aquí De este Distrito judicial De Río Grande Como el distrito judicial De Acuña Por lo que Pues estamos conscientes Que es bastante el trabajo Pero pues ya Hemos estado nosotros Al pendiente Y estamos conscientes De que ya se están Realizando Las entrevistas Con estas personas Con imágenes De Tomás Escareña Para Super Channel 22 Hilda Aguilar Son las 6 de la mañana Con 42 minutos Se mantiene el termómetro En los 18 grados centígrados Tenemos más información Para usted Y es que El alcalde Fernando Porón Confirmó Que se iniciará Este año La primera etapa De la ampliación De la avenida Las Américas El presidente Municipal De Piedras Negras Fernando Porón Johnston Supervisó este lunes Los trabajos De introducción De agua potable Y de drenaje En las áreas Donde se construyen Tanto la nueva planta De Fujikura Como la de Eric Jagger Con dichas obras Afirmó el municipio Podrán iniciarse Los trabajos De ampliación De la avenida Las Américas Los cuales serán En dos etapas Con el fin No solo de comunicar Esa área en desarrollo Sino también darle Extensión a la vialidad Una vez que estén Concluidas estas dos obras Van a iniciar Ustedes a ver Cómo se va a iniciar Esta vialidad El compromiso El compromiso que tenemos Para este año Es hacer esta vialidad Que es de 24 metros De ancho Hasta 400 metros De longitud Que es el límite Que tiene Lo que es la empresa Fujikura Posteriormente Es decir El año que entra Buscaríamos recursos En este año No se tienen Para ello Buscaríamos recursos Para en una segunda etapa Continuar esta avenida Sacarle la vuelta A un arroyo Y conectarla Al boulevard Pérez Treviño Antes de Lo que conocíamos Como la empresa Maquiladora Macesa Que más o menos Está enfrente A lo que es la calle Creo que se llama Río Escondido Que está En un costado De la empresa Río Bravo Ribereña Entre el Racket Club También Si bien se tiene Ya contemplada La inversión Que requerirá Dicho proyecto No se puede dar A conocer Debido a que La obra No ha sido licitada Aún Para Superchannel 22 Armando López Capetillo Son las 6 de la mañana Con 44 minutos La temperatura Se mantiene A los 18 grados centígrados Les recordamos Que el pronóstico Indica que En las primeras horas De la mañana Cuando empiece Ya a amanecer Bueno va a haber niebla Así es que Hay que tener Muchísima precaución Al conducir Hay que Exemar precauciones Sala con tiempo Para que no vaya Deprisa Y no sea parte De las estadísticas De los accidentes Automovilísticos Vamos a la pausa Regresamos en un momento En nuestra frontera fuerte Se distribuye agua potable A 51 mil usuarios Los 365 días del año Por eso cuidar Este valioso recurso natural Es tarea importante El agua que ahorres hoy Es la que necesitarás mañana En Piedras Negras Yo ahorro agua Y tú Simas es de todos Piedras Negras La frontera fuerte de México Si él puede cuidar a su bebé Siéntate Gracias Yo puedo cederle mi asiento Si mi pareja puede tener tiempo Para ella Yo puedo tener tiempo Para disfrutar a mi hijo Si mi hija puede vivir sola Yo puedo apoyar su decisión Empieza ahora Firma el pacto Nosotros por ellas Visita gov.mx Diagonal Nosotros por ellas No conviertas tu coche En un arma Si has ingerido bebidas embriagantes No las combines con el volante Por tu seguridad Y por quienes están a tu lado Pide a un amigo Que conduzca por ti Para que llegues a tu destino Y no te quedes en el camino Evita que tus familiares lloren Por tu irresponsabilidad Y ausencia Toma conciencia Toma con moderación Republicano Ayuntamiento De Piedras Negras Desde ahora En este 2016 Los sábados en tu televisión Ya no serán los mismos Porque desde hoy Nos apoderaremos Los jóvenes de Super Channel 22 La Secretaría de la Juventud Y el municipio De Piedras Negras Traen para ti Un programa hecho Por jóvenes Y para jóvenes Con todo lo que tú necesitas Temas de moda Invitados especiales Reportajes y música Todo a través de Poder Joven Televisión Conducido por Diego Herrera Jessica Ibarra Orlando Medellín Jazmín Sánchez Y Paul Gamos Así que ya lo sabes Te esperamos este y todos los sábados De una a dos de la tarde Por el nuevo Super Channel 22 El canal que todos vemos Son las seis de la mañana Con cuarenta y siete minutos La temperatura se mantiene Dieciocho grados centígrados Sesenta y cuatro grados Paragel Ocho siete ocho Uno veintidós 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 Es el centro de mensajes De Telezoca lo matutino Ahora vamos lectura A un par de mensajes Dice buenos días A mí me dan la tarjeta sin hambre Y me dan apoyo infantil De ciento veinte pesos por niño Pero nada más me dan doscientos cuarenta Y tengo tres hijos Uno de tres Uno de cinco Y uno de nueve Es que el de nueve ya no entra Es lo que tengo entendido Únicamente a niños menores de nueve años Dice que le tocó ver a una señora Que le dieron mil doscientos pesos Bueno pues haber tenido como Bueno varios Y también otro mensaje Que nos llega esta mañana Dice buenos días Quisiera saber si saben alguna información Para cuando nos dará respuesta La Secretaría de Educación Sobre los cambios de escuela Que solicitamos En mi caso pedí cambio de turno Porque yo tengo un hijo En la treinta y ocho En el turno matutino Y mi hija quedó en la tarde Bueno nada más que retomen Las actividades En la Secretaría de Educación Le estaremos dando Información al respecto Dos ocho siete ocho Uno veintidós 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 Doce minutos Para las siete de la mañana Que no se le haga tarde La temperatura A los dieciocho grados centígrados Vamos con más de la información Y es que el Procurador del Trabajo Francisco Javier Favela Asesorará a los trabajadores De la empresa A siglo veintiuno Ellos aseguran Que no fueron liquidados Conforme a la ley Francisco Javier Favela Procurador del Trabajo Confirmó Que un grupo de trabajadores De la empresa Siglo veintiuno Unidas Micare Solicitaron la asesoría Para definir la situación laboral Ya que no están de acuerdo Con lo que la empresa minera Los quiere liquidar Afirman que por ley Les corresponde más De lo convenido Si se presentó Un grupo aproximadamente De siete trabajadores Aquí en nuestra oficina A solicitarnos Nuestra intervención A solicitarnos Que les asesoráramos Y nosotros A las preguntas Que nos hacían ellos Nos hacían Que a qué tenían derecho Digo bueno Si a un trabajador Ha sido despedido injustamente Y adopta o irse O quiere irse Por la indemnización A lo único que tiene derecho El trabajador Es a su prima de antigüedad Vacación Prima vacacional Aguinaldo Y sus famosos Tres meses o noventa días Y hay que tomar en cuenta Nosotros Todas las terminaciones Son justas Cuando nosotros renunciamos Nada más tenemos derecho A nuestra vacación Prima vacacional Y nuestro Aguinaldo Cuando nosotros nos despiden Por un error nuestro Por una equivocación nuestra Tenemos derecho A nuestra prima de antigüedad Y vacación Prima vacacional Aguinaldo Y cuando se nos despide Injustamente Sin haber motivo Y optamos por la indemnización Pues son aparte Los tres meses Son noventa días Ellos vinieron Más sin embargo Esta oficina Esta procuraduría Les informaba Si tenían algún contrato Firmado Algunos me manifestaron Que sí Digo no Yo para darles Una orientación correcta Necesitamos leer El contrato Del contrato Que ellos firmaron A qué fue A lo que se comprometieron Ellos Y una vez que nosotros Leamos Ya les podemos dar Una información correcta Más amplia Respecto a las dudas Que tienen ellos Como trabajadores Recuerde que puede Expresar sus quejas Al 7822815 O al centro de mensajes Y whatsapp 8781222222 Con edición De Francisco Casas Para Superchannel 22 Salvador González Faltan 10 minutos Para que sean Las 7 de la mañana En 10 minutos Serán las 7 Y ayer El alcalde Fernando Porón Informó que Inició la reubicación De las familias De la colonia Luis Donaldo Colosio Que viven Sobre la calle Diana Laura Riojas Ya concluyó La reubicación De las familias Que habitaban En la calle Hoffman De la colonia Luis Donaldo Colosio Por lo que este lunes Inició la movilización De quienes habitan En la calle Diana Laura Riojas Informó el presidente Municipal de Piedras Negras Fernando Porón Johnston Añadió que se estima Resten por ser Reubicadas Al fraccionamiento Gobernadores Cerca de 150 Familias más Por lo que dicho Proceso continuará Para dar paso A la demolición De las viviendas Y dejar libre El derecho de vía De Ferromex Hoy hemos iniciado Ya con la primera demolición Ahí estuve hace un rato Estuve ahí con los vecinos Dialogando Hoy estamos mudando Cuatro familias Y empezamos a demoler La primera vivienda Que estaba pegadita Al Boulevard República Que esta era vivienda Y negocio Porque ahí era vulcanizadora También vendían pollos Asados Y vendían Trapeadores y escobas Entonces ahorita Estamos demoliendo Esa ya en un rato más Debe estar totalmente demolida Otras dos o tres más Vamos a demoler hoy Y se inició la mudanza De las familias Les estamos dando Nosotros Un plazo de dos días En lo que les notificamos Su nueva vivienda Les damos dos días De plazo Para que hagan Empaque Sus enseres domésticos Y luego mandamos Las unidades A poderlas Movilizar hacia la colonia A gobernadores Para Superchón el 22 Armando López Capetillo Son las 6 de la mañana Con 52 minutos Vamos a conocer Los pormenores del clima Micare Empresa comprometida Con la comunidad Presenta El pronóstico del tiempo En 8 minutos Las 7 de la mañana La temperatura Los 18 grados centígrados 64 grados De seguida Le doy a conocer El pronóstico del tiempo Para el día de hoy Áreas dispersas De niebla Antes de las 10 de la mañana Hay que manejar con precaución La temperatura máxima Durante el día En los 28 grados centígrados 83 grados Por la noche Hay una probabilidad De un 20% de lluvia Hasta temperatura mínima En los 20 grados centígrados 68 grados Con vientos del sur sureste De 15 a 20 kilómetros por hora Para mañana miércoles Mitad de semana Parcialmente soleado La temperatura máxima 33 grados centígrados 91 grados Y la mínima En los 17 centígrados 62 grados Vientos del sur sureste A una velocidad De 15 kilómetros por hora Para el jueves Soleado La temperatura máxima 31 grados centígrados 87 grados Y la mínima En los 13 centígrados 55 grados Para este viernes La temperatura máxima Alcanzará solamente 24 grados centígrados Vuelve a bajar la temperatura 76 grados Y la noche del viernes Fresca En los 12 grados centígrados 53 grados Para este sábado Ya pleno fin de semana La máxima Los 22 grados centígrados Sería el primer Fin de semana Del mes de abril Y el último Fin de semana Después de las vacaciones Ya el lunes Próximo De regreso a clases La máxima Los 22 grados centígrados Tendremos un sábado fresco 71 grados Farangel Y la mínima En los 10 grados centígrados 50 grados Farangel Esta es la información Del pronóstico del tiempo Del pronóstico del tiempo El tráfico vehicular De los puentes internacionales En Piedras Negras Coahuila Es un patrocinio De Triturados De Piedras Negras 6 de la mañana Con 54 minutos Temperatura 18 grados centígrados Retomaron las clases Los estudiantes En Igol Paz Y regresan Las filas Se acabó también El puente Por el fin De semana Mayor En la vecina Ciudad de Igol Paz Así que la fila Está a todo lo que da En el puente internacional Número 2 A 6 minutos De que abra El puente número 1 El tráfico vehicular De los puentes internacionales En Piedras Negras Coahuila Es un patrocinio De Triturados De Piedras Negras Son las 6 de la mañana Con 54 minutos Temperatura En los 18 grados centígrados Lo queremos invitar A que se quede En Red 22 Porque a continuación Nuestro compañero Héctor Sergio Barbosa Ruiz Tendrá temas Muy importantes Estará Hablando Del tema De la importación De unidades Estará Un vendedor De autos usados Este gremio Que se ha visto Notablemente afectado Por la suspensión En los trámites De importación De unidades También tendrá Como invitado A Héctor Miguel García Figueroa Director de Catastro Quien hablará De los pagos De los cheques GNP Ya concluyó En fin Temas muy importantes Los que están programados Están programados Este martes En Red 22 Los hechos a detalle Ya nos vamos Mi compañero Armando López Capetillos Y servidora Sonia N.Pérez Le deseamos Que tenga usted Un excelente martes Gracias Pásala bien XHPNW Televisión Super Channel 22 El canal que todos vemos